Ocho de la mañana con veintinueve minutos. Una disculpa a la licenciada María Pérez Rojas, que además tenemos programada la entrevista a las ocho de la mañana. Le ofrezco una disculpa que nos fuimos haciendo de tiempo, de tiempo, de tiempo, pero ya estamos a la orden. Sí, muchas gracias. Buenos días. Al contrario. Buenos días a tu auditorio. Como siempre, además es la comisionada justamente de esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en el Estado de Querétaro. Buenos días de nueva cuenta. ¿Qué es la mejora regulatoria? Y además entiendo que ya hay un ordenamiento legal, formal, que obliga a las instancias en los tres niveles de gobierno a que lleven a cabo estos procesos de mejora regulatoria de manera permanente, licenciada. Así es, mi estimado Aurelio. Mira, la mejora regulatoria es una política pública, hoy política de Estado, por la reforma a la Constitución que se hizo el año pasado. Y esta reforma genera la obligación de la legislatura a hacer una ley general. El presidente presenta la iniciativa, se aprueba la ley general en mayo del año pasado, en mayo de este año, perdón, se aprueba la ley general y nos obliga a los tres órdenes de gobierno a coordinar esfuerzos para simplificar procesos, ser eficientes en los tiempos de respuestas, en los números de requisitos, para reducir los costos sociales que genera que las autoridades nos tardemos en entregar trámites y servicios y el costo social que genera que se traduce en baja productividad o se puede traducir en baja productividad de las empresas o que destinen tiempo que deben destinar a su productividad, lo destinen a cumplir excesivos requisitos con nosotros. Sí, claro. Que hacen que finalmente el resultado de un trámite para el ciudadano específicamente puede estar de mucho tiempo, licenciada. Sí, sí, a veces todavía hay dependencias que no hacen simplificación a sus procesos y pues sí, son actividades en los procesos que a veces no agregan valor y lo que se trata es de que podamos reducir los contactos que tiene el ciudadano con la autoridad y que podamos ser más eficientes a la vez de generar la certeza jurídica de cualquier trámite. Hay una ley de mejora regulatoria incluso. Tenemos nosotros una ley vigente. ¿Sancionas? ¿Sanciona a estas instancias, a estas instituciones, a estas autoridades que no hagan caso, que hagan caso omiso a la mejora regulatoria? Ahora ya va a sancionar la ley general. La ley general a partir, bueno, ya en la federación ya está vigente. Ahora las entidades federativas, tenemos un año, el año que entra para mayo tenemos que tener nuestra ley vigente. Sí. Alineada a la ley general y hay una herramienta que se llama protesta ciudadana. Sí. La protesta ciudadana es una figura que se va a regular para que el ciudadano pueda recurrir a la autoridad de mejora regulatoria y poner una queja porque le pidieron un requisito de más que no estaba escrito en el registro estatal de trámites de servicios porque ahora no vamos a poder exigir requisitos que no estén en el registro. Y que no, y cualquier requisito debe de estar regulado y si esa regulación no está vigente no se va a poder pedir. Cuando usted dice un requisito está regulado, quiere decir que, bueno, aquí te piden el acta de nacimiento por alguna razón, algún tema específico. Ustedes tienen que validar o verificar que esos requisitos realmente sean, digamos, necesarios para lo que sería el trámite que se tendría que realizar en un momento determinado. Así es. Le pongo un ejemplo. En el Instituto Caretano del Transporte estamos haciendo unos procesos de simplificación y nos dimos cuenta que a la hora que el estudiante va y solicita su credencial o su renovación, le piden el acta de nacimiento. O sea, a ver, el acta de nacimiento, pues sí, ellos lo tienen que requerir porque, pues, de alguna manera nos justificaron que lo necesitaban. Pero, ¿qué pasa si tú, y ya de hecho ya es una obligación en la ley, tú como dependencia interoperas con las dependencias que tienen estos documentos y ya no se lo tienes que requerir al ciudadano? Entonces, son procesos que se tienen que adelgazar para que sea menos costoso para el ciudadano. ¿En este proceso, en este trámite, ustedes lo platican con el Instituto Caretano del Transporte para que esto se pueda resolver en favor de los ciudadanos o en favor de las instituciones? No, en favor. El beneficio es para el ciudadano, pero obviamente, administrativamente le ayuda mucho a la institución. A nosotros, uno de los objetivos de la ley es que acote a la autoridad, o sea, que la autoridad tenga, que no haya ningún margen de discrecionalidad para la autoridad y que el ciudadano pueda tener la certeza de qué tiene que llevar y cuándo le van a entregar su trámite. Bueno, escuchábamos algún spot en donde decían y traigo también un video de cuando era chiquito y luego también el primer uniforme que me dieron cuando yo salí de la primaria y del kinder y son una serie de trámites que de repente nos piden a los ciudadanos para realizar alguna acción de gobierno y son excesivos o son engorrosos o son innecesarios muchas veces. Muchas veces innecesarios y muchas veces nos ha pasado. ¿Y por qué se pide este requisito? Pues porque así se ha pedido siempre. Entonces, bueno, pues ya no te agrega valor, pues hay que eliminarlo. Te agrega valor. ¿Por qué lo requieres? No, porque necesito verificar. Bueno, ¿por qué? Es que hace como cinco años una persona quiso hacer trampa y tuvimos que endurecer los requisitos. Oye, ¿y del 100% cuántas personas quieren hacer trampa? No, pues como el… y vale la pena agregar un requisito que va a perjudicar para toda la gente por algo que alguien quiso. Y sí también es un tema, Aurelio, el tema de la cultura del cumplimiento. La verdad, al ciudadano todavía nos cuesta mucho trabajo cumplir, todavía nos cuesta mucho trabajo. Nos enoja que la autoridad nos solicite esto y esto y esto. Y hay cosas que sí justifique y que sí lo tenemos que hacer también los ciudadanos. Entonces, es una ley que nos está obligando a las autoridades a acotar toda nuestra discrecionalidad y a ser más eficientes y a los ciudadanos a cumplir. Ahora, me imagino que ustedes están haciendo todavía un ejercicio previo de lo que va a seguir la implementación de esta ley a partir del próximo año 2019. ¿Ya han hecho evaluaciones, de hecho, de algunos municipios, licenciada? Nosotros ya hemos hecho evaluaciones. Estuve hablando con la señora María Pérez Rojas. Ella es comisionada justamente de esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en el Estado de Querétaro. Ustedes ya han hecho evaluaciones. Ya, y hemos estado trabajando aquí en el Estado de Querétaro con la mejora regulatoria. Hemos logrado avances. Todavía hay muchísimos retos, sí los hay muchos, pero sí le puedo decir que hemos logrado importantes avances en algunos municipios, en dependencias del gobierno estatal. Ahorita estamos trabajando en migrar a una plataforma, el Registro Estatal de Trámites y Servicios. Y, bueno, vamos a tener que evitar las nuevas reglas de la ley general. Sí, sí, sí. Pero sí, sí hemos estado trabajando aquí en el Estado, junto con las cámaras y colegios que nos han estado apoyando muchísimo, porque pues ellos son los usuarios. Claro. Ahora, me imagino que hay municipios. Nosotros vemos, por ejemplo, con la Comisión Estatal de, lo que antes era la Comisión Estatal de Acceso a la Información, ahora Infocro, para que nosotros podamos conocer los detalles y preguntar, ¿Una administración municipal dónde y qué debe hacer para enterarse de qué trámites y cómo deben hacer los trámites y cómo lograr esa mejora regulatoria? ¿Cómo están en Arroyo Seco? ¿Cómo están en Landa de Matamoros, en San Joaquín? ¿Cómo está Querétaro específicamente, licenciada María? Mire, en Querétaro el municipio más adelantado es Corregidora. ¿Corregidora? Más que Querétaro, ¿no? Más que Querétaro, porque Corregidora ahorita inclusive hizo un acuerdo de cabildo donde, como nosotros como Estado todavía no nos alineamos a la ley general, ellos hacen un acuerdo de cabildo y se alinean a la ley general y tienen las herramientas que ya implementa la ley general. Ya tienen un registro de inspectores, de verificadores, público. Sí, 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 sí. Esto genera mucha certeza al ciudadano, al inversionista, al emprendedor. Claro, claro. Entonces, Corregidora va muy bien, Querétaro va en segundo lugar, el Marqués va en tercer lugar. Jalpan, Jalpan va muy bien. Hay municipios como Peñamiller, que todavía, Ezequiel Montes, Cadereyta. Que me hablo usted de mejora regulatoria, ¿y eso qué es? Que van más lentos, no, sí, van más lentos, pero no por eso no han dejado de hacer. Ahorita todos los municipios, excepto Peñamiller, ya tienen registro municipal de trámites y servicios. El registro municipal de trámites y servicios, podemos decir que es la parte, el pilar medular, el pilar principal de la mejora regulatoria, porque a partir de ahí, teniendo el catálogo de lo que es lo que prestamos como municipio, a partir de ahí empiezan a hacer. Ahora, ¿la mejora regulatoria se hace en función de lo que hace realmente el municipio? O ustedes dicen, cada municipio tiene que hacer estos 18 trámites de esta manera, ¿no es así? No, porque sí hay municipios que tienen diferentes trámites. Por ejemplo, Querétaro como municipio no va a tener trámites, o va a tener muy pocos trámites para regularizar la tierra, en fin. Hay municipios que sí tienen diferentes trámites. Pero ahora con el catálogo nacional, que la ley general, una de las herramientas principales es el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, ahí sí vamos a tener que homologarnos, a homologarnos, inclusive a nombres de trámites. A los 18 municipios. A los 18 municipios. Bueno, pues es un tema importante. ¿Qué se necesita realmente para que haya mejora regulatoria en las instancias municipales, estatales y federales? Hay una presentación que está, que inclusive compartía todos los enlaces de mejora regulatoria del Estado. Me gustó mucho una lámina que decía, voluntad, voluntad, voluntad. Que es la esencia, digamos, para que podamos lograr, que además implicaría un cambio institucional ordenado, un cambio institucional en favor del ciudadano para simplificar muchas cosas o muchos trámites, y sobre todo para ordenar lo que realmente tiene que ver con la administración pública, los tres niveles de gobierno, ¿no? Y es que esto, el ordenar, el tener instituciones fortalecidas, nos ayuda al desarrollo económico, genera empleo formal y mejora la calidad de vida. La mejora regulatoria, por eso está enfocada a su fin último, es el desarrollo económico. No podemos desarrollar, no podemos generar como Estado desarrollo económico si no tenemos las instituciones eficientes y eficaces que se requieren. Correcto. Finalmente me preguntan, ¿cómo sabemos los ciudadanos qué trámites sí debemos hacer y cómo hacer esos trámites? ¿Dónde nos podemos informar? Necesitan, cada municipio y cada entidad federativa debe tener un registro estatal de trámites y servicios, y en este registro estatal deben de revisar qué trámite y qué requisitos. La ley vigente ya nos obliga a todos los municipios y al Estado a no pedir al ciudadano ningún requisito que no venga inscrito en el registro. Esto también ya es vigente en nuestra ley. Ustedes como ciudadanos pueden verificar en el registro estatal de trámites y servicios y si les están pidiendo algo más, tienen derecho a poner una queja ante la Contraloría del Estado, que nos llega a nosotros como comisión estatal o ante cualquier órgano de los municipios. Correcto. Me piden 26 cosas y eso no es posible, ni siquiera es necesario, y el ciudadano puede apelar por lo menos a estas instancias. Inclusive en el registro, bien, tiene que venir el tiempo en que la autoridad tiene que entregar el trámite. Finalmente, Querétaro avanza, sí o no, en el tema de mejora regulatoria. Sí, sí, vamos avanzando. ¿Qué tanto y en comparación con otros estados de la región? Bueno, ahorita nosotros en Querétaro estamos posicionados en el noveno lugar por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que este lo coordina el CIDE y el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Pero tenemos un muy buen segundo lugar en herramientas. Las herramientas es la, digamos, el indicador más importante porque es donde podemos ver si la mejora regulatoria es tangible o no. Y en 2017 sacamos segundo lugar en herramientas. Sacamos un trece lugar, treceavo lugar en políticas y un veintisiete en instituciones. Ahí es donde estamos en instituciones. ¿En instituciones públicas, del Estado? No, en instituciones se refiere a qué alcance tienen las autoridades de mejora regulatoria en las entidades para poder implementar la política. El alcance quiere decir, ¿tenemos un consejo estatal? Todavía no. Sí. ¿Tenemos un reglamento a la ley? Todavía no. ¿Tenemos la ley vigente? En proceso, sí. ¿Cuál es nuestro reto en instituciones? En instituciones es publicar la ley vigente, o sea, alinearla a la ley general, hacer el reglamento a la ley y hacer el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria que preside el gobernador con cámaras, colegios, presidencias municipales. Y esta estrategia del Consejo asegura el cumplimiento de los objetivos. Entonces, eso como instituciones nos falta. Fortalecer a la institución de mejora regulatoria en el Estado, por eso estamos en lugar 27. Nos falta trabajar y le toca al Ejecutivo del Estado. Le toca al Ejecutivo y al Legislativo. Licenciada María Pérez Rojas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la audiencia de Así Sucede Querétaro, sin duda temas importantes. Me voy a dar la tarea de buscar empresarios porque usted hablaba de un tema de generar empleos porque hay un ordenamiento, porque hay certeza, porque hay confianza, porque hay una funcionalidad institucional, ¿no? Así es. Y esto genera también empleos que también son importantes para Querétaro. Le agradezco mucho. ¿Quieres decir algo más? No, muchísimas gracias por el espacio. ¿Y qué tal el calor? Pues aquí se siente más. Gracias, Licenciada María Pérez Rojas. Ella es comisionada justamente de esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, CEMER, por sus siglas, en el Estado de Querétaro. Muchas gracias otra vez. Al contrario, muchas gracias. ¿Dónde la pueden comunicar? ¿Dónde pueden buscar esta información? En la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Estamos en 16 de septiembre, número 65. Y el teléfono es 2-24-09-86. Ahí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a don Gerardo Quirarte, que también nos hace favor de escucharnos. Saludos a la Licenciada María Pérez Rojas también, como siempre. Muchas gracias otra vez. Que tenga buen día. Saludos. Son las 8.43. Una pausa. Volvemos enseguida con más. Gracias. 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 Gracias.